Nicky Nicole se convirtió en tendencia a lo de una serie de declaraciones brindadas al diario del país de España. Es el medio de comunicación con la que mantuvo una entrevista en la jornada de ayer, en donde la Rosarina respondió diversas preguntas realizadas por un periodista, donde en un momento dado le hizo una consulta vinculada a su tema musical junto a la banda uruguaya llamada No te va a gustar, en donde interpretaron conjuntamente el tema titulado Venganza, que dejó mensaje en contra de la violencia de género, y a partir de esa temática el entrevistador mencionó el caso de Diego Armando Maradona. Que al fallecer en España se lo puso en cuestión separando su figura como deportista por sobre su sancionar personal vinculado a casos de maltrato. Con sus parejas, situación que motivó a Nicky Nicole a dar una respuesta que generó repercusión. Yo nací en el tiempo de Diego Maradona y el fútbol no me interesa, pero conozco bastante de su pasado, así que no soy su fan. Mi padre y mi abuelo sí lo son, pero a mí me parece también controvertido el hecho de que se siga una persona que tiene ese tipo de conducta. ¿Escucharías a un artista que es un maltratador? Yo no. A partir de eso, se inició un amplio debate entre los usuarios de las redes sociales que se mostraban a favor de las palabras de la joven artista, argumentando que más allá de su alcance mundial, repudiaron alguna de sus acciones como persona y aquello que se manifestaron en contra. ¿Qué opinas sobre esta situación? ¡Suscríbete al canal!